Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras por tu amor you